Antes de comenzar con este video te invito a que vayas a la tienda de Fortnite y utilices mi código TKS-CH450 De esta forma me estarás apoyando muchísimo a seguir creando contenido de Fortnite para todos ustedes Hey, ¿qué pasó mis tíos? ¿Cómo están todos ustedes? Sean una vez más bienvenidos a un nuevo videíto más aquí en su canal favorito de Change of Race Gaming El día de hoy en este videíto nuevo les voy a mostrar a cómo se ve Fortnite en una PC con una tarjeta gráfica RTX 3060 con 16 GB de RAM Contra la consola PlayStation 5 Slim En esta ocasión con la PC tendremos el modo rendimiento activado Lo vamos a hacer primeramente en este video de esta forma contra la PlayStation 5 a ver qué tal se ven en las dos diferentes plataformas Si ustedes quieren un video actualizado con los gráficos al 100% en esta PC con 16 GB de RAM Me lo pueden dejar saber acá abajo en la caja de los comentarios Trataré de hacer estas partidas con muchas peleas, muchos disparos, mucho movimiento Para que ustedes vayan viendo cómo es que se ve en las diferentes plataformas Espero que disfruten mucho este video y sin más dilataciones en este mismo Los dejaré con las siguientes comparativas Disfruten No tengo idea No tengo idea Ahí abricaste va No mames, yo se fue aquí trepado No mames, yo se fue aquí trepado Ahí donde caímos, ¿qué es, güey? Ahí donde caímos, ¿qué es, güey? Ahí donde caímos, yo se fue aquí Oye, ¿y el búnker como lo abres? ¿El búnker? Ok, el búnker con la tarjeta de la derecha ¿Electivas el HDMI? Ya, así se ve. Soy como las cucarachas, si no me muero me multiplico. Ahora yo me voy a reír de ustedes. ¡Vame a vos, cerro! ¡Venga, espérame! Voy a ayudar. Voy a hacer, voy a hacer distracción. No te veo. ¡Ahí es el delito! Ante tocadísimo, eh. ¡Toma, espérame, espérame! ¡Toma, espérame! ¡Toma, espérame! La plebe Pues que se arme el trío Corazón Se mañó Esa Las más mañosas del condado Mañosas dice Mira tengo una no periñón Para que se jalen Va cayendo uno A tomar por culo No loco Dímelo Vete Mira tenemos un invitado No mames Que se jale No mames Me dieron un vergazo No ma No me acabaron a doctor Yol No lo he hecho. Está bien duro este juego. Márales. Hay otro abajo. Estivo bastante. Mira, acá atrás del muro está otro. Márales. Ah, tiene un perejo aquí. Ah, tiene botiquín, loco. Corriste con la buena suerte. ¿Puedes matarlo? ¿Lo mataste, loco? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿No? ¿Qué? Cripe. No, estoy bien. No, no, no. Ese balto me lo toques, loco. Acá está el otro, güey. Lo voy a cruzar, el puto. ¿Qué es la mierda? Yo gasté una calavera. Ahí está. Tengo a tres aquí abajo, voy a mi derecha. Ah, le di a uno, loco. Ah, le detoné a uno, güey. Ah, le di a uno, mira. Eh, eh, que se quedó ahí. Me mataron, loco. No, no, no. No, ya no pude. Ya perdí todo, loco. No, primo. No, primo. Usa tus calaveras para jugarte. Este güey cree que es una verga, pero es de un chavo. ¿Caigo aquí? Ah, es que la camioneta está de ese lado, güey. Ah, es que la camioneta está de ese lado, güey. ¿Tú tenías botiquines, Josh? Ahí en su luz. Creo que sí, güey. Uno. Ya se la acabó, ya se la acabó, ya se la acabó. Eierta. Ahora sí, sube. Ya habían vergas. Amoré no son ni vergas. Ah, mira que este chico. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No. ¡Gracias! ¡Hey, tío! ¡Ah! ¡Qué hamsters! loco no sé qué estoy haciendo pero lo estás haciendo increíble me dejaron tocadísimo yo tengo checos pero espera no se vayan espera que soy el manco del grupo tengo dos a mi izquierda oye oye acá donde estoy yo tengo gente no mames la zona no mames la zona cabrón muerto ese güey hay uno a la izquierda no mira acá hay uno a la izquierda aguanta aguanta chencho te necesito güey aquí creo hay uno y aquí abajo hay otro creo eh a mi izquierda tengo unos loco se fue en coche se fue abajo güey ya mira aquí está güey está aquí mira lo vamos a hacer a la madre güey alguien tiene vida no verdad pero échalos échalos está ahí contigo no 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 No, Charly, ya es el último güey, trajale su puta madre, a huevo Charly, dale güey, si loco, Me gustó hacerme esa última chile, bandeja.